Bueno Manuel, partido difícil a analizar, quizás en el mejor momento de Ferro nos hacen el primer gol quizás en el peor momento de Ferro, Ferro hace dos goles y se pone bien y bueno, el segundo tiempo Son partidos que en la previa son difíciles, con un equipo que por supuesto que se armó para tener las mismas aspiraciones que tenemos nosotros en una cancha muy difícil donde la gente de ellos se hace sentir y lo hace un escenario complejo creo que el equipo pasó por todos los momentos, pasó por momentos donde lo superó al rival por momentos donde el partido tuvo un trámite parejo y parecía que estaba más desorganizado, menos ordenado, con más imprecisión y momentos donde hubo que defender creo que ellos tuvieron la suerte de poder marcar en los momentos claves ellos en esa empujada nuestra con la cedilla de los dos goles y en un momento bueno nuestro se van al descanso con la igualdad en el segundo tiempo creo que el inicio fue todo nuestro, con situaciones muy claras de peligro y que al final terminamos defendiendo y ellos en la última pelota del partido se terminan llevando creo que muchísimo ¿No sentís como que nos falta, ya que comparto que por momentos lo dominamos como que nos falta que sean más largos esos momentos de dominio? Entendiendo el estadio, que hay 20.000 personas cordobeses ¿No te parece que como que nos falta que sean, o sea, más como sabacachispas, momentos más largos de dominio? Sí, creo que tiene que ver con eso, ¿no? También con que el rival juega, con que el rival tiene armas que son muy, que son importantes también y que se hace difícil que vos lo puedas superar los 90 minutos Me quedo con eso, con los momentos para atreverse, para iniciar, para manejar la pelota, para crear situaciones de peligro creo que tuvimos muchas situaciones de peligro volvemos a tener diferentes armas, ¿no? no solo el ataque con el que tenemos nosotros cuando podemos organizar el juego sino con el que tiene el rival y recuperar y salir de contra, el juego directo también parece que hemos hecho muchos argumentos como para no habernos llevado nada de los puntos Manuel, yo entiendo que vos haces el análisis táctico, entiendo que sos entrenador entiendo que el otro día me dijiste que vos tenés la obligación como cabeza de grupo de ver el vaso medio lleno pero no es menos cierto que ya van varias fechas tuvimos una sola victoria y como que nos está costando conseguir resultados ¿Vos sentís que el tiempo se te está acortando? ¿O sea que la presión de Ferro te puede acortar los tiempos tuyos como entrenador del club? lo entiendo como parte de este sistema, ¿no? en donde los resultados tienen que aparecer si no es difícil darle continuidad a los proyectos deportivos yo creo que nosotros hemos tenido un armado muy grande donde se han ido 18 futbolistas donde hemos incorporado una cantidad muy grande de jugadores que han venido en el transcurso de la pretemporada y que no lo hemos tenido desde el primer día de la pretemporada siento lógico que el equipo haya necesitado de 4 partidos para acomodarse por supuesto que hubiésemos necesitado sumar algo más desde los puntos en esos 4 partidos donde el equipo estaba agarrando funcionamiento pero me parece que el crecimiento del equipo es evidente y está a la vista nosotros lo que hicimos en Santiago del Estero lo que hicimos con Zacachispa el otro día en Caballito y lo que el equipo repitió hoy lo veo creciendo el equipo lo veo cada vez más que me representa mucho más lo veo con mucho más argumento para competir y me quedo con eso Manuel, muchas gracias Manuel, muchas gracias